Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Bueno, que sean espárragos verdes, porque los blancos no tienen gusto a nada. Ey, ven acá. Quiero hacerte una pregunta. Es por el tema de la encrucijada. Quiero saber si es entre mi hermano y yo, de verdad. ¿Y para qué querés mi opinión? Ey. Si vos querés que sea tu hermano, ya sacaste tus propias conclusiones. No es que quiera. ¿Querés que sea él? Va a ser tu hermano, ya está. No es que quiera, tiene que ser así. Él está bien con ella. No tengo que correr. Simplemente quiero saber, es eso. Eso habla muy bien de vos. Pero te puedo pedir un favor. Tus penas de amor, no me las vengas a llorar a mí. Basta. Ey, 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 ey. Para un poco, para. Si querés jugar al gitano que se marchita por un amor imposible, está bien, jugalo. Pero no me lo vengas a contar a mí, a ver si me entendés. Ponete un poco en mi lugar. Habiendo tantas mujeres posibles cerca, no creo que me vaya a marchitar. ¿Eso lo decís por mí? Sabés que soy mucho más imposible que la malla. Y si por Mora te vas a marchitar, conmigo te vas a secar. Amador, ¿por qué no la dejas en paz? ¡Valte! Pero mirá lo que es. Ay, qué linda tarjeta, toda doradita. Lo que es este reloj. Nena, es hermoso. De una joyería... Amario y recargado, como Pastor Gaitán, Amaro. No digas eso. Una joyería famosa. Un montón de dinero se ha gastado este chico para mandarte este reloj que tiene todos los números marcados en rubí, en mal. Bueno, si te gusta tanto, usalo vos. Ay, no seas así. Pobrecito, pobre muchacho. Y usalo, porque él va a sentir que vos lo despreciás. Pero qué pobre muchacho, Amparo. ¿Qué me estás diciendo? Si vos fuiste la que me dijiste que salga con él y que después le diga a Lázaro que no lo quería más. ¿O no fuiste vos? Sí, bueno, pero... Lo que pasa es que vos te cerrás, Maite. Además, el muchacho es muy buen muchacho. Y no es nada feo. Yo no voy a renunciar al niño. Ya lo sé. Igual ahora cambió, te ponete lindo y perfumate, que va a venir el pastor a buscarte y usa el reloj. Bueno. No llorés. ¿Qué me vas a hacer llorar a mí? Nada, perdóname. Lo que pasa es que estoy mal, pero ya se me va a pasar. ¿Te quedaste mal? No, estoy... Nada, estoy teniendo unos problemas en casa y... No lo entiendo. No lo entiendo, no entiendo por qué me esteric queda todo el tiempo. Si sabe que estoy atrás de él, si sabe que me gusta. ¿Por qué me tratan mal? Pero vos sabés cómo es él. Vos te das cuenta... Vos te das cuenta que me tratan mal. Vos sabés cómo es él. No, no sé, cómo es él. Un animal que no sabe lo que dice. Que es una bestia para manejarse. Que tiene mal aliento a la mañana. Pero que es un buen tipo. Pero igual... Lo mejor que podés hacer es... Va, digo, si querés que estás bien... No te tenés que enganchar con él. No, no le digas que me viste así, por favor. Te lo prometo. ¿Cómo lo voy a decir? Es una promesa de gitano, mirá. Del corazón de gitano. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Perdiste el otro aro. ¿Amador está? No, no está. ¿Va a tardar mucho? No, no sabría decirte. Supongo que si te pregunto dónde está... Me vas a decir que no sabes. ¿Sabés qué supones mal? Te voy a decir dónde está. Está en el mercado de frutos. Fue a hacer unas compras. Ahí lo vas a encontrar. Gracias. No, de nada. Estúpida. ¿Le dijiste que fue al mercado? No está ahí, Amador. Sí. Pero está con José, mi. Ahora sí que vamos a llorar todos. En mi religión.